Pues le quedan tres minutos a esta contienda de campeonato del mundo de la federación, campeonato super mosca, ya está cortado, Cristian Mijares en un episodio completito para el topo Rosas, concedió demasiado Mijares en el anterior round y ahí está ahora forzando el topo, Cristian tiene que volver a boxear a su adversario, bien lo hace y alcanza a conectar el topo con la mano izquierda Le quedan tres minutos o menos ya los que se han gastado en este episodio número 12 en contra de las cuerdas Mijares, va ahora a darle la vuelta, dar bola En el último episodio de esta contienda, bien conectando con la mano izquierda Mijares, después montándose prácticamente sobre la noca del topo Rosas, adelante el topo derecha y después derecha Allí en su propia esquina el topo trata de apretar sobre Cristian Mijares que tira uno, dos, tres golpes, el tercero se deposita en el rostro del topo Rosas, bien en lo corto Dos ganchos de Cristian Mijares sobre su oponente en la esquina, le dicen al topo adelante, adelante, vas para adelante, no le queda más y ahí está de espaldas Cristian Y el topo le busca, le busca la cara, quería soltar golpes desesperado en ese momento para continuar el último, el doceavo episodio Vuelve Mijares a apretar, vuelve a recibir sobre la parte lastimada del rostro, vuelve a conectar ahora con la derecha abriendo el topo Rosas, punto honoroso, pero Cristian Mijares está concediendo hasta que ahora tira una maquinita en el mero centro del cuadrilátero Los dos soltando los puños, de nuevo cuenta Cristian Mijares conectando sobre el rostro del campeón Del campeón que no sé por cuánto tiempo vaya a seguir en esa condición y la gente Mijares, Mijares, Mijares aquí en el auditorio municipal de Torreón Su abuela vuelve a conectar Mijares, vuelve a conectar el topo en un final electrizante en esta contienda en la que Cristian ha terminado por fajarse con su oponente Ya no decidió seguir boxeando, Ricardo López Nava se paga con el topo Si podía haberle dado bola, como se dice en el arbol boxístico, que es mantener la ventaja Dándole vuelta, tirando el jump, rematando con la izquierda, sin quedarse parado Haciendo un boxeo inteligente, las peleas se ganan con inteligencia Y la fuerza se aplica para levantarse a correr, para dar la categoría, para no faltar al gimnasio, para acostarse temprano Cristian tiene la inteligencia, tiene el boxeo, el estilo, el estilo necesario para hacerle la faena Exactamente, mientras tanto ya se ha abierto notablemente más esa herida en el párpado derecho de Cristian Mijares Y ahí en el terreno corto, un upper cortito de derecha del topo Es ahora el propio Cristian el que suelta uno, dos, tres golpes Vuelven al cuerpo a cuerpo, diez segundos para que termine este combate titular Y la gente empieza a volcarse sobre los dos que arriba del cuadrilátero sueltan una maquinita De toma y daca, toma y daca, toma y daca, se acabó, se acabó, se acabó La decisión oficial de Ricardo y mi querido Francisco Javier Fagún Campos La emotividad se la puso al topo Sí señor, escuchemos El juez Lenderman adotó 115 a 113 El juez Lenderman adotó 115 a 113 El juez Wilensky 116 a 113 El juez Martínez 116 a 113 Y el juez Martínez 117 a 113 El juez Martínez 117 a 113 El juez Martínez 117 a 113